Estoy saciado, desde siempre te voy a pedirme Estoy saciado, desde siempre me trabíte y pese Por qué, casi voy a tomar mis propias decisiones Estoy saciado, desde siempre me trabíte y pese Estoy saciado, estoy saciado Estoy saciado, desde siempre me trabíte y pese Acuérdese, estoy saciado Estoy saciado, la tierra, una tierra, la tierra Se saciado, la tierra, la tierra, la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Haduken! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!